¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bien, este 27 de diciembre vendan las cámaras de Espelas y Caballos en Tanque Blanco Ahora sí que de Tula, Tamaulipas, oiga En los 15 años de Vanessa Escobedo A eso de las 3 de la tarde por ahí estará la misa en la Capilla del Rosario Posteriormente a las 4 de la tarde por ahí se cita a la gente que esté ahí a la entrada de Tanque Blanco Donde arrancará una bonita cabalgata a este lugar donde será esa bonita fiesta de, ahora sí que de Vanessa Y a las 5 de la tarde comienza, ahora sí, estará esa rica comida de rancho Donde por ahí será la casa del señor Aurelio Escobedo Habrá toro mecánico y música de tamborazo Y en el Bailongo, por ahí estará ahora sí que donde en el campo de fútbol de Tanque Blanco Estará el conjunto Embarcación de San Luis Potosí Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Pues bueno, este 27 de diciembre ya eran las Cámaras de Espuelas y Caballos En los 15 años de Vanessa Escobedo Todos totalmente invitados, recuerden llevar su cubrebocas, su vela tranquilidad Donde lo bendiga, donde lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza